Uruguay de Coronado es otro de los equipos que sigue con su preparación para el inicio del torneo. Los dirigidos por Martín Cardetti sostuvieron un encuentro este jueves ante Generación Zapriza. Aprovechamos para hacer fútbol, que es lo que estamos buscando, hacer un poquito más de fútbol para llegar bien, un poquito más suelto al partido del inicio. Bien, lo vi bastante bien, sigo con alguna duda, algunas cosas me gustaron y otras no, pero bueno, es trabajar día a día. Los académicos no descartan la incorporación de otra figura para el plantel, aunque se sienten muy satisfechos con el grupo que se logró conformar para encarar el invierno 2015. Muy bien, creo que tener a Lula, tener a Andrés, que ya viene del torneo pasado, con gente de experiencia, que sabe manejar muy bien las cosas, entonces creo que eso nos ayuda muchísimo. Uruguay debutará en el Morarazoto el domingo 2 de agosto a las 5 de la tarde.